La calle está vacía, hay lluvia en el cristal, una tarde es tan fría y no te veo pasar Yo te espero, te espero, y desespero en tu ausencia Quisiera tocarte, acercarme un poco más, pero sé que estás tan lejos al verte pasar Y en tan solo diez minutos, nuestra historia que empieza y se acaba Y si fuera capaz de mirarte y decir lo que siento Si pudiera tenerte más tiempo del tiempo que tengo Si pudieras venir a mi lugar en tan solo un momento Si solo fuera capaz de romper ese ángel Y de tenerte más tiempo